Oh Dios, como un chico que viene a picar, oh Dios, como un chico que viene a picar Y en ella la rompe vuelta a lo que dice la abuela, prepárate un cocimiento con sanguínea y canela Y en ella la rompe vuelta a lo que dice la abuela, prepárate un cocimiento con sanguínea y canela Al llegar el día empieza a volar, al llegar el día empieza a volar Oh Dios, como un chico que viene a picar, oh Dios, como un chico que viene a picar Corre para barro adentro, busca el médico cubano, prepárate un medicamento porque me muero mi hermano Corre para barro adentro, busca el médico cubano, prepárate un medicamento porque me muero mi hermano Al llegar el día empieza a volar, al llegar el día empieza a volar Oh Dios, como un chico que viene a picar, oh Dios, como un chico que viene a picar A beber agua de coco, manda la paga a un destral, mucho debe de tomar, cuando lo se vuelve loco A beber agua de coco, manda la paga a un destral, mucho debe de tomar, cuando lo se vuelve loco Al llegar el día empieza a volar, al llegar el día empieza a volar Oh Dios, como un chico que viene a picar, oh Dios, como un chico que viene a picar Oh Dios, como un chico que viene a picar, oh Dios, como un chico que viene a picar Al llegar el día empieza a volar, al llegar el día empieza a volar Oh Dios, como un chico que viene a picar, oh Dios, como un chico que viene a picar Debe de mosquitos, debe de transitor, de la chico que viene a picar Debe de mosquitos, debe de transitor